Hola, mi nombre es Celeste Fleitas, tengo 11 años y toco el violín. Ahora estamos en la Escuela de Música de Cateura, en Asunción, Paraguay. Yo vengo a la orquesta porque me gusta mucho la música y me gusta el violín. Me gustaría ser violinista profesional. Y tengo que seguir mi sueño y nunca decir no a lo que quieres hacer. Que siga adelante porque es su decisión. Y si le gusta, que haga. Mi nombre es Amara, tengo 11 años y ahora estamos en la Escuela de Música, que es la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Me gusta mucho a mí la música y también me gusta compartir con mis amigos. Y me gusta mucho venir y tocar. Nosotros ensañamos los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 11 y después desde la 1 de la tarde hasta las 5. Y también los miércoles, que son desde las 2 hasta las 5. En mi casa practico 2 horas al día y también me voy en un conservatorio que gracias a la orquesta me puedo ir a ir porque ellos pagan una beca. Mi sueño es ser una violinista profesional y seguir con la música y poder enseñar a otros chicos. Yo a un chico o a una chica que tuviera un sueño le diría que siga su sueño y que no se rinda por lo que quiere. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Estrella Melgarejo. Estamos en la Escuela Musical Reciclados de Cateura, que se encuentra en 33, proyectada Capitán Figari, Asunción, Paraguay. Yo empecé a tocar la viola porque tenía mucho tiempo libre y quería salir a conocer el mundo a través de la música. Y así fue como llegué acá. Y yo desde que llegué a la orquesta no sabía nada de música. Empecé desde cero. Fue muy duro, fue mucha la práctica. Pero gracias al profe Fabio nos trajo profesores buenos, capacitados, que pudieron hacer que avancemos rápido. Y en un año ya empecé a tener conciertos con la orquesta. Mi ritmo de ensayo es, empezando los sábados, se empieza de 8 a 12 del mediodía, clase de técnicas conjunta con todas las cuerdas acá en la escuela. Luego tenemos una hora para almorzar y volvemos a tener de 1 a 5 particulares con cada profesor de un instrumento específico. Y en casa no suelo practicar mucho, pero cuando practico, practico una hora, una hora y media al día. No me cuesta llevar el estudio y la música porque cuando te gusta algo no les pones espero, no les pones excusas. Me gustaría, mi sueño en la vida es ser alguien importante. Me gustaría estudiar periodismo y seguir con la música y poder ayudar a la gente a través de eso. Yo le diría a un chico o chica que tiene un sueño, que luche por ello, que siga adelante y si alguien le dice no, que no escuche, que se haga al sordo y siga adelante y que tarde o temprano va a conseguir lo que quiere. Me gustaría estudiar periodismo y seguir con la música. Me gustaría estudiar periodismo y seguir con la música.